Hola que tal muy buenos días esta es la información en Tamaulipas la mayor parte de los comercios organizados se encuentran listos para participar en las actividades enmarcadas dentro del buen fin programado para los días 15 16 17 y 18 de noviembre adelantó Mónica González García la inscripción la está haciendo directamente la Cámara Nacional de Comercio a quien se ha apoyado en los años anteriores para poder llevar a cabo esta actividad en donde se ofrecen una serie de ventajas para los consumidores dijo la Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo vamos a seguir este apoyándolo seguramente en los próximos días nos vamos a poner de acuerdo para ver cuántas empresas ya están ya están este inscritas en Tamaulipas pero es algo que ha ido creciendo les ha funcionado a los comerciantes y bueno por nuestro lado van a tener todo el apoyo como si esa campaña ha sido muy acertada la inició la con canaco y ha sido muy acertada yo creo que se pudieran hacer otro tipo de campañas de este tipo durante todo el año podría haber una apertura para incorporar otro tipo de negocios vamos que no sea nada más el comercio organizado yo creo que tendría que ser todo este incluso a lo mejor servicios pero lo podríamos platicar con ellos para que se vaya incorporando ellos están abiertos para que todos los comerciantes y proveedores de servicios lo hagan sólo que esto ha sido avanzando este el primer año no fue tan exitoso como lo fue el año pasado y bueno así así es como se van consolidando los proyectos la funcionaria estatal comentó lo anterior al ser consultada acerca de la participación que tiene en Tamaulipas para que en la segunda quincena del mes que viene se ponga en marcha nuevamente las actividades contempladas dentro del buen fin que a nivel nacional se lleva a cabo en todo el país para grupo mi radio informó armando castillo para que en la segunda quincena del mes que viene aquí se va a que se veía la información que tiene que estar